Jesús López Germán. Son talleres que se dan para niños de teatro acá en el Juan y el Ortiz todos los lunes, de 18 a 19 horas y de 19 a 20 y 30. Para niños que van de 7 años a 18 años de la edad. ¿Cómo es la técnica? ¿En qué consisten los ejercicios? El taller ya viene desde hace 3 años. Venimos trabajando lo que es la parte más que nada de improvisación y de juego con los niños. Y es una construcción colectiva. Ellos en este momento están trabajando más que nada la parte física, corporal. Y después cuando se hacen las partes de lo que sería un libreto, es una construcción de las cosas que ellos mismos traen con su imaginación, con su propia idea que ven en cuentos, en televisión. Pero siempre la idea es construirlo de forma colectiva. ¿Cuándo comenzaron y se pueden sumar algunos niños que se enteren ahora? Se pueden sumar, sí. Se pueden sumar. Están jugando muy divertidos. Sí, se pueden sumar viniendo acá al Juan El Ortiz, comunicándose. Y la idea es que puedan estar autorizados primero por un adulto, que vengan a ver, probar el taller si les gusta. Y con eso, bueno, si se enganchan, que vengan los lunes a Juan El Ortiz. ¿Cómo cierra a fin de año este taller? ¿Presentan alguna obra, algún ejercicio? Los años anteriores hemos presentado obras a fin de año, pero también hemos participado en los eventos de la noche de pijamas de la Biblioteca Popular. Y a mediados de año también hemos hecho algunas otras obras. ¿Cuántos alumnos tienen hoy? Y generalmente el promedio es de ocho chicos, ¿sí? Hay niños que vienen, prueban, siguen, otros que se van. Y no hay cierre de cupos, o sea, pueden en cualquier momento del año arrancar.